Autismo en la infancia. ¿Cómo saber si tu hijo lo tiene? Descubre los 5 signos de autismo en niños. Dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Los niños con autismo pueden tener retrasos en el habla, dificultades para iniciar o mantener conversaciones y problemas para entender el lenguaje no verbal, como gestos o expresiones faciales. Intereses y comportamientos repetitivos. Los niños con autismo suelen mostrar comportamientos repetitivos como balancearse, girar objetos o tener obsesiones con temas específicos. También pueden resistirse a cambios en la rutina. Dificultades para sociabilizar. Los niños con autismo pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones sociales. Muestran poco interés en jugar con otros niños, evitan el contacto visual o tienen dificultades para comprender las señales sociales. Sensibilidades sensoriales. Muchos niños con autismo pueden ser sensibles a estímulos sensoriales, como ruidos fuertes, luces brillantes o texturas. Pueden reaccionar de manera intensa o evitar ciertos estímulos sensoriales. Patrones de desarrollo atípicos. Algunos niños con autismo pueden mostrar retrasos en el desarrollo motor, como caminar tarde o tener dificultades en la coordinación. ¿Sabías que el autismo puede manifestarse en diferentes edades? Algunos signos pueden ser detectados durante los primeros años de vida, mientras que otros pueden surgir más tarde. La detección temprana y la intervención temprana son clave para ayudar a los niños con autismo a alcanzar su máximo potencial. ¡Hasta la próxima!